Zonas de mi tierra efectuada en el departamento de Estelí fue la actividad a la que más turistas nacionales y extranjeros asistieron. Y donde solo en esa actividad había alrededor de unas 24 mil personas que participaron y degustaron de nuestra gastronomía, pero también nuestras tradiciones culturales de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país. También se desarrollaron reuniones de misión público-privadas con excelentes resultados, en las que participaron 12 propietarios de turoperadoras, quienes lograron ofertar las bellezas turísticas de Nicaragua a El Salvador, Honduras y Costa Rica. Muestra el interés, la confianza que sigue habiendo en nuestro país como destino turístico. Comentarles que hoy mismo los hermanos tanto del Intur como los empresarios privados se encuentran en la fortuna en Costa Rica, la que hicimos anteriormente fue en San José, pero igual estamos haciendo esfuerzos para promover el turismo transfronterizo. Asimismo, las autoridades de Intur anunciaron que se realizará el Festival Gastronómico Internacional para el disfrute de las familias los días 14, 15 y 16 de septiembre en el puerto Salvador Allende. Con imágenes de Víctor Sandino, Amelia Calderón, TV Noticias. Gracias.